Cuando acabe la cuarentena, quedamos para tomar una cervecita, ¿vale? ¡Gorda! ¿Qué ganas tengo de que acabe todo esto para ir a comer a un restaurante? Mira, y luego nos vamos a una discoteca. ¡Azuquita! ¡Azuquita! Píllate una entrada para un concierto. El que sea. Un festival. Que haya gente. Y ahí nos vamos de viaje. A un crucero. Oye, ya nos tomamos cuarentena. Vámonos para la calle. ¿Qué dices? ¿Ahora? ¡Quita, quita!